Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros pues bueno la noticia fúnebre de siempre del ROAD 2 Server Estable y es que básicamente pues ahora mismo que son casi las 12 de la noche pues hay fallos hay fallos como que bueno tenemos por aquí la nota en español que ha salido bastante a la vez y de eso estamos investigando un problema en Airworld donde algunos jugadores son desconectados del juego incapaces además de comenzar nuevas partidas el típico fallo en el que te coges personajes, fijas y dices bueno venga se va a cerrar el cliente y va a abrir la aplicación en 3D pero no, no lo hace así que tenemos por aquí por cierto, es bastante gracioso porque tenemos un semáforo aquí ¿vale? tenemos un puto semáforo ¿sabes? la arranca ha sido desactivada, ya sabéis las derrotas perdonadas activadas y nada, están investigando a ver a ver que pasa bueno señores pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo les fabrico ya sabéis que ayuda y tal y cualquier cosa, cualquier aporte a arroba que me llevan creen vía twitter y nos vemos prontito o es, algún día estará estable ¡¿Algún día?! ¡Ahora! 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 Gracias.